Bueno, pues, antes que nada, primero yo quiero agradecerle a Dios por haberme permitido llegar a este lugar. Agradecerle muy especialmente a una persona que ya no está aquí conmigo, que es mi abuelita, que ya ha sido el mejor en su parque, por el cual yo pulmine esta carrera. Claro, a mi mamá, a mi hermana, a mis sobrinos, que también por ellos es que yo les lucho cada día. A mi cuñado también, que me ha apoyado mucho. Un reconocimiento especial a mi mejor amiga, la mía, que desde el primer día no me dejó, ya ahí andábamos, ya me traía, me traía. Y también, me gustaría recordar mucho y también, por qué no, agradecerle, porque fue un paso que mis compañeros y yo nos dio mucho trabajo mostrar. Fue la pérdida de nuestro compañero Marcos, que yo creo que también, yo le agradezco mucho a él, pues, lo recuerdo mucho, ya que fue el primero que me habló el día que yo entré al salón de clases, que, por cierto, cuando yo vivía en clase, habían inventado el curso, el cementerio. Y pues, gracias a mis maestros, que ahora ya son mis colegas. Y, pues, porque, claro, a veces, digo, no, no fui un excelente alumno, pero siempre le quería, bajé hasta la mano y se me veía la cara que no, pero sí, le echaba a ver. A mis compañeros, a mis amigos, y, pues, también, pues, a todos los que, de una manera especial, un agradecimiento a todos los que no confiaron en mí, a todos los que decían, tú no vas a terminar el test, tú dedícate a otra cosa. Yo creo que esos son los momentos y los impulsos que nos motivan a ser más grandes y a echarle más calma. Muchas felicidades a todos mis compañeros, muchas gracias a todos por venir, gracias a mi mamá que está aquí presente, y felicidades. Gracias.